Toda mi vida he sentido que los escucho, nada más que a veces se duerme y a veces se vuelve a despertar. Me han estado saliendo de la nada. Para ti, o sea, ¿tú los ves como una forma nada más, como luz? Sí, cuando tengo los ojos abiertos sí, pero cuando los tengo cerrados sí se ven como personas. Yo creo que es bastante... Bastante... Espera, dame un segundo porque ya empecé a sentir. Ok, este yo apenas... Bueno. ¿Pero qué murió aquí? La verdad es que no. O sea, no creo que haya muerto aquí. Probablemente era alguien que trabajaba aquí, que se haya suicidado. Ya todo listo está, así que pronto ya va a comenzar. El mejor podcast del lugar, prepara todo lo que te va a gustar. Un conductor genial, con mucha gente que podrás conocer. Siéntate a disfrutar, porque ya estamos derramando el té. Porque ya estamos derramando el té. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Suriel Sánchez. Estamos derramando el té y el día de hoy, desde las redes sociales, una persona que nos ha traído a este set del día de hoy muchísimo público y seguramente en casa ustedes se van a sorprender con todo lo que sabe y con todo lo que nos va a demostrar el día de hoy está con nosotros. Abril Sandoval. Abril, ¿cómo estás? Todo bien, muy contenta de estar aquí y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, porque sabemos que estás muy ocupada y que tienes muchas cosas que hacer. Eres regia, ya te lo voy a preguntar ahorita fuera del aire. Pero qué placer que estés aquí. Dijeron que yo ando de miedoso, no es cierto. Yo no soy miedoso, poquito sí. Pero queremos aprender más de lo que haces, más de lo que has estudiado, de lo que tú has aprendido, o cómo lo has aprendido. Entonces, siéntete cómoda en esta plática, es sin censura, puedes decir lo que quieras. Si no eres mal hablada, no importa. Si no eres mal hablada, tú dale. Lo que tú quieras. Pero quiero empezar. Tu nombre es Abril Sandoval y Abril es con V. ¿Tú lo cambiaste por artístico o...? No, es mi nombre real. Lo que pasa es que por mis padres les gustaba mucho Abril Avenge y es por ella. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. Fueron al concierto meses antes. ¿Diez y siete tienes? ¡Qué rollo! ¿Y tus papás cuántos tienen? Cuarenta y ocho y cuarenta y cinco. ¿Y es fan de Abril tu papá? Sí. No manches, es que aquí está su papá acompañándonos. Oye, ¿estás muy chiquita? O sea, es muy random saber que una persona tan joven tenga tanto éxito en redes sociales haciendo lo que hace. Pero platícanos, ¿qué es a lo que te dedicas tú? Soy medium, medium psíquica, y lo que hago es tener contacto con el otro plano, con los espíritus, con los guías, con los seres del otro plano. Ok. Una pregunta. ¿Eres de las medium, o bueno, de las personas que maneja la vibra o trabaja con la vibra, con la energía? Sí. Bueno, yo imparto cursos también para la espiritualidad y generalmente lo que yo suelo decirle a las personas es que me gusta mucho que cuando alguien inicia en el tema espiritual, siempre se enfoque mucho también en trabajar su energía porque si no sabes trabajar tu energía y solo te enfocas, por ejemplo, en lo material que son las limpias, lo que son los amuletos, etcétera, pero no sabes trabajar con tu energía, muchas veces como que te terminas perdiendo y haces que las cosas no salgan como tú esperas que salgan en cuestión a, por ejemplo, cuando alguien se quiere quitar energías negativas de encima. A mí me gusta que primero lo intenten con su propia energía que, por ejemplo, de los ejercicios más básicos que es el frotar tus manos, la esfera de energía, que la haces así y eso es lo que yo hacía principalmente para que cuando yo tenía 15 pues y que empezaba a despertar el don que los espíritus no me molestaran cuando dormía. Entonces es algo que trabajas tu energía y al mismo tiempo trabajas en cómo los espíritus te ven y cómo es tu energía se refleja en tu aura y pues obviamente se nota mucho más para los del otro plano cómo está tu energía si tu aura se ve reluciente o se ve un poco más oscura o se ve como un aura en la que ellos sienten que se pueden apoyar y no te vas a quejar y pues te rebaja energía, etcétera. Ok, ok, ok. Entrando aquí a este set ¿sentiste alguna energía, alguna vibra pesada, no pesada, todo? Aquí todos somos amigos, ¿eh? Sí. Somos compañeros de trabajo y amigos. ¿Pero sentiste algo? Aquí, aquí en el set no, pero afuerita sí. O sea, como en los pasillos. Es que andaban las de chabana ya todas. Esa energía así se siente bien fea. Oye, ¿y desde qué edad? Bueno, me dices ahorita que a los 15 empezaste a descubrir este don ¿de niña nunca te pasó algo como para decir bueno, tengo una señal de que puedo estar iniciando a ver gente o auras o cosas así? Sí, cuando yo estaba chiquita yo decía que yo tenía amigos imaginarios. A mí me gustaba mucho jugar con amigos imaginarios. Obviamente, pues, yo hasta sentía que los veía, pero lo que yo era es que como hasta actualmente los escuchaba. O sea, como que para mí era escuchar a alguien y en mi cabeza era como, ah, tengo amigos imaginarios. Pero de hecho es algo que no analicé muy bien hasta hace poco que yo estaba platicando con mi mamá y que platicábamos de anécdotas de cuando yo estaba más chiquita. Pero creo que esa fue como de las primeras señales y sobre todo porque cuando yo estaba chiquita nunca me ha gustado. Bueno, en su momento no me gustaba dormir sola y no me gustaba como que estar en mi cuarto y que me apagaran el foco. Hasta ahorita todavía no puedo dormir con todo apagado. ¿Durbes con lámparas? Sí, soy muy miedo a ese aspecto porque pues los veo con todo apagado. Pues obviamente se nota porque como yo los veo como luz entonces obviamente se refleja y se ve mucho más. Entonces yo creo que principalmente fue eso, el que no me gustaba dormir sola porque luego los escuchaba. Y yo me recuerdo que empezó como desde los tres años hasta ahorita que ya los sé controlar pero toda mi vida he sentido que los escucho nada más que a veces se duerme y a veces se vuelve a despertar el tercer ojo y depende mucho de cómo yo me sienta emocionalmente también. Ok. ¿De niña qué fue lo más curioso y difícil que pudiste ver? Niña yo creo que como que los como una de niña le dice como los monstruos pero en realidad son energías negativas. Yo creo que era como sentir parálisis del sueño pero cuando sentías las parálisis del sueño como que abren los ojos y pues no te puedes mover. Entonces como que yo sentía que me hundía literalmente en la cama y era ahí como cuando bueno en una persona adulta es ahí cuando después te desdoblas y empieza el viaje astral. Pero pues yo cuando estaba niña yo nada más sentía que me hundía me hundía me hundía y luego empezabas a ver como que figuras muy feas como seres del bajo astral pero muy negativos porque pues existen de todo tipo seres en el bajo astral. ¿Qué es el bajo astral? Perdona que te interrumpa. Sí, no pasa nada. El bajo astral para mí es donde están los seres que no tienen como lo que nosotros consideraremos aquí energía positiva como que generalmente tienen energía energía que es más negativa o que te hace sentir mal o energía prácticamente negativa es donde están todos estos seres. Ok. ¿No tiene nada que ver con el infierno? No, es que bueno a mí nunca me ha gustado utilizar como un término de cielo e infierno cielo e infierno como que para mí esas cosas no existen porque yo siempre lo he visto como escalones como que escalón 1 escalón 2 hasta escalón 7 entonces para mí es como escalón 1 seres del bajo astral escalón 2 ya es como que empieza elevando hasta que para mí en el escalón 7 están como las figuras que la gente considera religiosas por ejemplo Jesús deidades como Afrodita etcétera Ok. Bueno, entonces desde niña tú viste o sea tienes viajes astrales? Podría decirse que estar a punto de pero mi primer viaje astral fue hasta los 16 Ok. En todo este lapso de tiempo de niña hasta los 16 ¿qué es lo que despierta en ti? Quiero saber qué está pasando conmigo ¿por qué siento esto? ¿por qué? ¿cómo está la muerte? Porque yo me acuerdo que en ese momento yo como me empezaba a sentir muy triste por una u otra razón estábamos en cuarentena era todo el día estar encerrada etcétera como que inconscientemente a uno pues me hacía sentir mal que estar encerrada todo el día etcétera entonces prácticamente empecé como a sentir que primero que nada el insomnio o sea empieza desde un insomnio no puedo dormir no puedo dormir luego te duermes te empieza a dar parálisis del sueño mucha parálisis del sueño luego en las parálisis del sueño empiezas a ver y escuchar personas que tú no sabes o sea en su momento yo no sabía que eran espíritus y si te soy muy sincera yo no sabía que era nunca había escuchado sobre un médium antes de que de yo saber que era médium entonces yo era muy ignorante en este tema yo era de las cartas del tarot no me gustaba que me hablaran de eso no como que simplemente para qué o sea como para qué quiero saber yo esas cosas entonces obviamente yo no tenía ni idea que era lo que que era lo que estaba pasando un poco de noción sí por la familia de mi papá que también tienen dones pero generalmente yo no la verdad es que que no lo tenía muy en cuenta luego parálisis del sueño empiezas a ver empiezas a visualizar te empiezan a decir cosas y luego empecé a tener sueños con mi abuelo y ahí fue donde me empezó a decir cosas que yo le transmití a mi papá y mi papá me decía que pues eran cosas que solamente entre ellos dos habían ok pero si hay un punto o sea que ya sé que explote esto de decir a ver en la parálisis del sueño este espíritu me está diciendo esto y por esto ya ya me voy a enfocar en este tipo de cosas que fue lo que te recuerdas que te haya dicho un espíritu en la parálisis yo creo que era mi curiosidad de buscar respuestas como de buscar el por qué estoy teniendo parálisis del sueño como que te puedes a buscar en internet parálisis del sueño constantes o sentir que te hablan o cosas así y realmente ahí es donde empiezan como a salir en internet las páginas esotéricas que es un medio como se comunican yo creo que eso fue como mi curiosidad como que mi curiosidad de saber por qué existía en cierta parte un una comunicación de ellos hacia mí o por qué yo veía cosas que mi mamá o mi hermana no veían como que yo yo sentía mucha curiosidad de por qué o sea por qué yo estoy viendo esto y por qué alguien más alguien más no como que yo creo que fue principalmente eso pero sí escuchar escuchar perdón a los seres ok pero recuerdas algo que te haya dicho algún ser sí yo me acuerdo que me decían mucho cosas feas como que yo cosas que que yo sentía que no eran positivas como algo exacto que recuerde no no pero yo me acuerdo que eran cosas que me hacían sentir mal como que cosas muy ligeritas pero que las escuchabas con una voz horrible a las 4 5 de la mañana y ya era como más más feo por ejemplo que no 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 vas a lograr esto o no vas a hacer éxitos en esto o te va a salir mal esto como que cosas que ahorita yo te lo puedo platicar normal pero en su momento a las 5 de la mañana en una parálisis del sueño y escuchándolo de manera rara como que me asustaba entonces yo yo no entendía el por qué porque era todas las noches todas las noches tras parálisis tras parálisis entonces obviamente me 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 asustaba demasiado y las parálisis pues eran desde los 12 y y no tenías miedo al decir y si me están haciendo una brujería o si digo ahorita que lo mencionas tienes familia entonces que se dedica también a hacer en medio o se dedican como a otro otro tipo de no por ejemplo no 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 se dedican a ello por ejemplo la última persona que se dedicó algo así la primera y última persona que se dedicó o algo así en mi familia fue mi bisabuelo Vicente Sandoval que fue quiropráctico de la Cuauhtémoc y curaba con sus manos pero de ahí en fuera nadie o sea si sabemos que tenemos dones pero como que ninguno lo lleva más allá y yo creo que principalmente era eso que nadie lo tenía como que muy desarrollado y si te soy sincera yo nunca pensé que alguien me hiciera brujería porque yo no creía en eso o sea como que para mí era no me pasaba ni por la cabeza como que alguien me está haciendo daño o alguien me quiere hacer brujería porque pues yo no creía en eso ok no sé se me viene a la mente esa escena que dices que a las 4 de la mañana una voz me imagino que distorsionada tipo como las que ponen en las películas y estarte diciendo algo corrías con tus papás corrías al baño llorabas ¿qué pasaba en esos momentos? yo nunca no me gustaba como que ir con mis papás porque para mí era como que era muy como ruda conmigo misma si yo si yo estoy pasando esto no me gusta siempre he sido así como que no me gusta pedirle ayuda a nadie y lo hago yo sola entonces como que mi primera instancia era como supongo que lo normal agarrar el celular escribirle a alguna amiga como que que me estaba pasando esto y quedarme literalmente me quedaba quieta como que mirando hacia el techo y ahí es donde yo voy descubriendo como tener el control de los espíritus principalmente porque empiezas como a yo me quedaba viendo al techo y empezaba a ver que ok si yo les digo que me dejen en paz me dejan en paz si yo les digo que no me estén molestando no me molestan entonces como que empezaba a descubrir poco a poco poco a poco como es que yo podía tener el control de ellos hacia mí perdón de yo hacia ellos y no ellos hacia mí entonces claramente ahí es donde empezaba a descubrir y cosas así como que yo sentía que como yo lo estaba pasando yo tenía que enfrentarlo por mi cuenta ok nunca bueno se te puede manifestar dentro de ti un espíritu y no llega a ser como un exorcismo de hecho si cuando yo me comunico con los espíritus es yo entro en un trance y yo simplemente no me olvido de todo o sea yo entro en un trance y cuando vuelvo a caer como en cuenta de que el espíritu pues por ejemplo se despide o etc yo vuelvo otra vez o sea pero no sé no sé si se podría considerar un exorcismo porque no es nada malo o sea yo estoy consciente de que por ejemplo yo puedo comunicarme con un espíritu y yo sé que no voy a empezar a actuar raro ni nada o sea simplemente voy a estar con los ojos cerrados tratando de decir lo que el espíritu me transmite y esto no es algo a lo que bueno mucha gente creería que pasa de una forma como muy como en las películas súper negativa pero no yo creo que eso es más como con los seres del bajo astral pero de ahí en fuera la verdad es que yo lo tomo muy tranquilo siempre trato de estar relajada cuando me comunico con un espíritu siempre trato de estar relajada porque si yo estoy en un ambiente de mucho ruido muchas cosas como que pues obviamente yo empiezo a meditar y en la meditación te conectas al plano astral entonces claramente yo siento que interfiere mucho que yo esté de mal humor o que yo esté triste o que yo esté desconcentrada interfiere mucho en cómo pueda yo establecer una comunicación con una persona que falleció ok tú te proteges con algún amuleto con alguna limpia que te hagas antes o con algo para que no queden como problemas en ti digo si es que pudiera pasar que se quede algo en ti sí claro sí se quedan energías negativas de pronto pero sí se eliminan y realmente no suelo hago saumerio como una vez al mes en mi cuarto en mi casa a veces una vez cada seis meses pero yo generalmente cuando hago las sesiones no me protejo con algo en especial como que simplemente yo acabo una sesión y es los empiezo a correr o sea y con las manos así como que empiezas a aplaudir y empiezas a tronar los dedos para que se vayan o sea como que de una manera un poco ruda pero pero es así como yo los despido que no se queden aquí ya es como que siempre les trato hacer de saber que empieza una comunicación y la sesión es de 40 minutos y ellos pues no tienen noción del tiempo claro entonces yo me despido del consultante termino la sesión me despido del espíritu y ya adiós no se pueden quedar conmigo no se quedan conmigo y ya no me molestan pero pues claro que algunos hay algunos que se quedan conmigo y siento yo que por ejemplo son los que las personas que fallecen que son como de mi edad me ha tocado comunicarme con espíritus que son de mi edad y a veces por razones súper fuertes como suicidios o accidentes en carro muy fuertes o cosas así entonces yo creo que ahí es donde yo siento que los espíritus se quedan conmigo y por mi no hay molestia como que ellos se identifican conmigo y yo me identifico más que nada con su sentir y los hago les hago saber que pues se sienten o se deben de sentir escuchados y que yo los puedo ayudar entonces claramente yo creo que los que más se quedan conmigo son los espíritus jóvenes ¿cómo puedes lidiar con eso Abril? ¿sabiendo que se quedan espíritus contigo? porque yo me lo imagino y yo digo yo no sé si podría estar como sabiendo que hay un espíritu conmigo y estar muy tranquilo como viviendo la vida normal ¿cómo le haces para no sentirte abrumada? lo que pasa es que fíjate que mucha gente cree que hablar con los espíritus es como algo algo súper serio o algo así pero generalmente cuando yo hablo con espíritus de mi edad a veces me dicen puras babosadas como que puras cosas que ni al caso que me hacen reír ¿como qué? a veces por ejemplo yo estoy yo estoy haciendo tarea y luego es como ay pinche tarea a mí no me gustaba hacerlo como que cosas así o sea no te dicen cosas como que te den miedo o que yo diga ay no ya que se vaya porque me siento mal o sea no como que te dicen cosas normal supongo que como una plática que yo tendría con mis amigos de que ah que me gustaba que no sé qué como cosas así entonces como no son pláticas que me abrumen claramente yo yo siento que pues tampoco me abruman a mí entonces es eso con eso ya no 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 te estresas porque se queden y otra pregunta te ha tocado algún ¿se les llama muertos o espíritus? como quieras la verdad es que no no con respeto señor espíritus porque no quiero llamarme ninguno pero se queda ¿te ha tocado alguno agresivo? sí 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 de hecho no sé por qué pero últimamente o sea lo que lo que va de de este mes traigo un moretón aquí a ver no sé si si se ve ya se me está quitando pero traigo un moretón aquí porque a lo mejor no se ve por por la luz blanca pero me me han estado saliendo de la nada no sé por qué ocupo una limpia no sé ¿te pegan los espíritus? no es que me peguen pero yo creo que que es como para llamarla a lo mejor sí o sea como para llamar la atención nunca me ha tocado que me que me rasguñen o que intenten como como morder o algo así pero sí lo manifiestan como con hay algunos muy desesperados que lo manifiestan con moretones como que hazme caso quiero que me hagas caso porque yo estoy aquí y obviamente ahí es donde probablemente yo yo ahorita he estado muy desconcentrada he estado enfocada en otras cosas entonces yo creo que a lo mejor es como que sabe que está ahí como yo no le hago caso me haces caso porque me haces caso entonces yo creo que ahí es donde entra alguna limpia entra lo que es algún por ejemplo despedirlos o algo así pero a mí la verdad es que no me da miedo porque como sé que al final pues es un moretón se me va a quitar y lo del espíritu yo lo voy a despedir ahorita entonces yo la verdad no no me clavo con eso y yo creo que para mí es normal sí pues porque lo vives todos los días pero para nosotros estamos así oye y te ha pasado como en las películas digo porque yo no tengo o no tenemos otra como referencia pero te ha pasado como en las películas que algún espíritu se haga pasar por otro como siendo bueno y realmente sea malo sí 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 todo el tiempo realmente hay espíritus se les nota luego luego digo uno cuando ya tiene experiencia lo notas de a tiro o sea lo notas súper rápido pero sí la mayoría de veces cuando uno no está protegido o sea cuando uno simplemente o tiene la energía muy baja por ejemplo yo antes de entrar en la sesión no me protejo pero yo sé que actualmente me siento feliz estoy bien estoy bien conmigo misma entonces obviamente mi vibración es alta y no hay espíritus negativos que me va a haber de repente pero los distingues rápido entonces como tu vibración es alta atraes energías altas entonces obviamente eso ya es ya es un poquito diferente y ya es ahí donde yo puedo distinguir más rápido que aunque yo no me protejo yo sé que existe como que mi distinción de energías negativas y energías positivas y lo puedo distinguir muy fácil ok ¿sirven los amuletos? ¿sirven las pulseras? ¿este tipo de pulseras sirve para protegerse? sí sí claro y tú no y yo voy a chico quítatela quítatela pero si sirve sí 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 sirven bastante de hecho a mí me gustaba mucho usar las de mano de Fátima yo sentía que me protegían mucho y creo yo que lo mejor para la protección cuando alguien va empezando dices que yo simplemente me quiero proteger de energías es la obsidiana pulseras de obsidiana pulseras de turmalina negra de onyx que son cuarcitos cuarcitos negros ¿la hematita? sí pero probablemente yo siento que es más para la armonía o para armonizar algo para armonizar tu energía o para armonizar un lugar o algo similar ok es que me acabo de comprar dos entonces voy a tirar dos oye pero a ver ¿crees en Dios? no lo de las pulseras es real te lo juro porque escuché risas por acá me compré dos pero son de las hematitas saludos a la señora que me vendió las pulseras ayer son unas hematitas las voy a tirar no no las voy a tirar dicho pena las voy a curar porque sé mira a mí me gusta mucho esto de las vibras y de las energías no señoras espíritus pero de las vibras entonces yo sí creo mucho en las envidias en que hay gente que te puede tirar o bueno envidia y sí te puede llegar a afectar en tu estado emocional en tu estado físico como lo son los vampiros también energéticos me compré esas hematitas son hacen como un arco iris sabes se empieza de morado a azul se convierte plateado y regresa al morado están bien padres digo ahorita creo que aquí tengo una fotita te la voy a enseñar pero sé que se curan las pulseras también y los cuarzos las pulseras bueno los cuarzos se curan con palo santo con yo a mí me gusta usar palo santo romero creo que el romero como es muy general lo puedes utilizar para todo entonces yo creo que el romero incienso de lavanda y a mí me gustan más los inciensos artesanales cuando vas a curar algo limpiar algo los inciensos artesanales los comerciales no porque esos ya es como más cuando por ejemplo las personas que leen cartas que pues también leo el tarot entonces cuando yo limpio las cartas una vez al mes se limpian con algo más fuerte algo natural un incienso de romero artesanal o o sea un medio o etcétera y luego por ejemplo una vez a la semana o cuando sientas las cartas muy cargadas con incienso comercial el que te venden en Walmart en todos lados ok yo fui a cuatro no es cierto a real de 14 compré unos inciensos inciensos que según son artesanales vienen en una cajita muy perra y todo así como varitas de Harry Potter con eso con eso los he limpiado y pongo la pulsera o lo que vaya a curar y lo dejó hasta que se acabe el incienso es lo que me dijo una señora que me tope allá en el de 14 así se puede curar digo para la gente que a lo mejor también le gusta esto de los cuarzos de las energías de las vibras y en su casa lo quieran hacer ¿cómo puedes limpiar una pulsera? ¿así? sí, sí, sí o también por ejemplo Tantit nada más en círculos aquí está la pulsera y nada más el incienso así en círculos y ya ay no yo me echaba un incienso por pulsera no hombre no hombre todo el cuarto lleno de palos ya sé no ya todo el incendio ahí no oye y otra otra duda esto ya más allá de los cuarzos y de las pulseras y los collares dicen que los niños y los animales son más susceptibles a ver los espíritus o las energías ¿esto es cierto? sí yo creo que voy a ser muy sincera yo creo que los perritos más cuando hablamos de animales susceptibles los perritos porque yo tengo un gato un gato que duerme conmigo todo el tiempo todas las noches duerme conmigo pregúntame si ve algo no ve nada no ve nada es un gato que es feliz en su vida él en su mundo pero no ve nada como que yo yo por ejemplo puedo estar sintiendo una energía y como que él en su mundo jamás yo lo he visto como que haciendo algo raro o viendo así algo raro o viendo en algún punto fijo no como que él muy en su mundo o cuando yo estoy en sesiones hasta está así todo desparramado y pues yo sé que el espíritu por ejemplo está en mi cama o está en muchas veces hay espíritus que entre paréntesis muchas veces hay espíritus que les gusta mucho la música y como yo tengo vinilos hasta se ponen ahí a ver y cosas así o sea el espíritu puede estar ahí pero mi gato la verdad que ni encuentra entonces yo creo que sí no entonces yo creo que hablaría pero los perritos sí entonces yo creo que hablaríamos de animales susceptibles los perritos y los bebés niños sí muchísimo sí 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 100% ok cuando los perros ladran en la madrugada ¿tienes alguna explicación tú de esto? porque a mí me ha tocado mucho que yo sí duermo muy tarde no por insomnio pero por puro gusto no por puro gusto me quedo despierto hasta muy noche y hay veces que justo entre 3 y 3 y media de la mañana ladran los perros de toda la calle y me fijo a ver si salió un gato si salió un vecino si se andan peleando y no hay nada pero todos y empiezan a huyar esto ¿por qué podría ser? ¿anuncian algo? ¿ven algo? yo te diría la verdad que muchas veces como si sintieran energía pero yo creo que te voy a ser muy sincera cuando por ejemplo empiezan a ladrar todos yo siento que es porque uno ladra y luego el otro le habla y luego el otro le habla no porque vean algo cuando yo te diría como que si ven algo es cuando están dentro de la casa y como que empiezan a ladrarle a la esquina de una a la esquina pues pared empiezan a a ver a un punto fijo y como que gruñen y obviamente pues no hay nadie ahí es donde yo si te diría como que ah están viendo algo pero yo creo que esas es las ocasiones o por ejemplo muchas veces que hay perritos que no son apegados a ti por ejemplo que no duermen perdón que no duermen contigo o etcétera y luego una noche los ves muy apegados a ti yo siento que ahí es donde donde de verdad están como que absorbiendo alguna energía tuya o intentan ayudarte en algo ok a ti te ha pasado que en las noches tu gatito digo yo sé que me dices que tu gatito está como en su plan pero te ha tocado que el gato o que algo que esté pasando ahí en tu cuarto se vea como medio paranormal si tengo bueno mi gatito que duerme conmigo pero tengo cuatro gatos entonces tengo uno uno naranja que está tiene como uno o dos años está chiquito entonces él muy inquieto en las noches demasiado entonces yo estoy a punto de dormirme y cuando yo entro cuando me voy a dormir que es difícil esto creo que es probablemente de las cosas más difícil para mí de ser medium que cuando me voy a dormir yo tengo insomnio porque empiezas a cerrar los ojos y en lo que te vas quedando dormida te hablan te hablan te dicen te muestran y te muestran así cosas y ahí es donde entra mi parte de la evidencia o sea empiezo a ver cosas que van a pasar y obviamente te alteras entonces porque a veces pues la mayoría de veces no son cosas bonitas entonces entras en ese trance y ahí es donde los espíritus están contigo o a veces los veo literalmente rodeando mi cama pero pues como no se ven como personas se ven como luz pues ya ni me da tanto miedo entonces ahí es donde mi gato si es mi gato el chiquito pues si es como que empieza a ver y como que no gruñe no nada porque pues no los ve negativos pero si es como que empieza a verlos y luego de repente como que los sigue y luego se acuesta en mis pies como y se les queda viendo como para que no no se acerquen más como que no invadan mi mi espacio entonces yo creo que que si si llega a notarlo muchas veces el masiquito como las presencias pero pero el otro la verdad es que no o sea los espíritus no tienen una forma como nosotros podríamos imaginar te acuerdas que bueno es que estás muy pero en azteca salía una serie de una una chica que veía a los muertos pero literalmente veía a los muertos así como personas pero de todo un color color azul ejemplo recuerdo eso tú o sea no se ven realmente entonces así cuando se ven así es cuando tienen los ojos abiertos pero también se ven por ejemplo como con con luces o sea se ven de muchas maneras y yo siempre he dicho que cada medium los ve de diferente manera porque luego hay muchas veces en que hay mediums que me dicen como no es que así no es cierto eso no se ve así yo siempre he dicho que por algo es muy es muy extenso es como por ejemplo alguien que estudia no sé arquitectura y entonces un arquitecto tiene su manera de trabajar pero te vas con otro arquitecto y tiene otra manera de trabajar entonces prácticamente es una metáfora pero pues es algo así o sea cada persona tiene tiene un don distinto y claramente lo desarrollan de distinta manera y es distinto proceso y distinto despertar y distinto todo entonces sí claramente yo los puedo ver diferente a como los puede ver ella y sucesivamente sí para ti son o sea tú los ves como una forma nada más como luz sí cuando tengo los ojos abiertos sí pero cuando los tengo cerrados sí se ven como personas o sea sí como cuando sueñas con alguien por ejemplo así y sí se ven como personas ahí es donde se ven como los escenarios como por ejemplo cuando alguien me dice que falleció en tal lugar yo veo el lugar pero ahí está fuerte porque pues es como como si te transportaras al lugar y como si literalmente estuvieras empezando a sentir que estás en ese lugar como un déjà vu prácticamente como como flashbacks entonces se siente feo se siente un poco pesado pero pues es creo que es parte de y y tal vez se nota pero realmente a mí a mí me gusta mucho como el ayudar a la gente es la principal razón por la que yo hago esto el poder ayudar se siente súper bonito ver la reacción de las personas cuando les doy mensajes de las personas que quieren y creo que es una de las cosas más más bonitas el poder ayudar a la gente y el poder hacer que se sientan bien con personas con las que pues obviamente no se pudieron despedir aquí en vida y y pues es mi principal razón de hacer esto ok con el tema de los déjà vu todos tenemos de repente como esa sensación de esto ya lo viví esto es cierto o es un juego de nuestra mente no si es cierto fíjate que aquí entra un tema más complejo porque podemos denominarlo como líneas del tiempo existen las dimensiones no sé si alguna vez escuchaste en tiktok que dicen no que vamos a avanzar a la dimensión tal a la dimensión 5 etcétera bueno aquí en este plano existen dimensiones y uno lo suele ver como que hay dimensiones en donde por ejemplo yo puedo estar ahorita aquí pero hay otra en otra dimensión se está viviendo como que mi yo del pasado y hay otra dimensión en donde está mi yo del futuro como que cosas así entonces cuando cuando hay déjà vu son cosas similares a eso como que lo vive tu yo del pasado o como que recuerdas de lo vive mi yo del futuro o lo vivió lo está viviendo mi yo del pasado como cosas así pero como que sientes que esto ya lo viviste porque hay otra dimensión en donde ya lo viviste pero realmente pues apenas apenas lo vas a vivir en esta dimensión ok ¿crees que los humanos tengamos un cierto número de vidas? no hay un límite para mí realmente por ejemplo a mí una vez me hicieron una regresión y me dijeron que tenía 300 vidas entonces claramente existen existen almas muy 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 viejas y pues muchas veces te das cuenta hay almas que el alma nunca muere el alma nunca muere o sea no es infinita pero por ejemplo a lo mejor está nadie sabe si esta es mi última vida y lo que va a pasar en mi próxima vida es que yo mi alma va a renacer es como que empiezas de cero pero el alma no muere no es como que de alguna manera el alma se va a otro lado o sea los conocimientos por ejemplo de estas 300 vidas anteriores que yo tengo son conocimientos que pues obviamente se quedan poco a poco pero como son conocimientos que se van juntando de muy muy mínimo entonces obviamente pues son son muchas vidas pero es realmente no hay un no hay un límite de vidas pasadas para mí hay personas que tienen poquitas vidas porque su alma renace de nuevo entonces depende muchísimo pero para mí sí pues no hay un límite de vidas o sea tú llevas vividas a lo que te dijeron 300 sí 300 y algo a lo mejor no es el número exacto 300 pero sí 300 y algo a lo mejor 290 y algo bien cansada ya ya por favor Dios quiero un rubi oye 300 es que en tiktok había un un tren que sumabas creo que tu fecha de nacimiento y no sé cuántas y al parecer eran como 13 vidas y luego salía de que sumabas cosas y te quedaban 3 ¿llegaste a ver esto? no pero no confío mucho ok aquí fuente tiktok sí ok en eso para que la gente no confíe entonces no no porque no sé quién para decirte que no confíes la verdad es que a lo mejor por ejemplo quien lo está haciendo es una numeróloga entonces sabe sobre el tema y yo no como no conozco no te puedo decir no confíes si confía entonces yo yo la verdad diría como que como yo no conozco el tema no confío mucho pero habría que ver de quién viene de quién viene si es una persona adentrada a la numerología lo más seguro es que sepa de lo que está hablando y que sea una persona que claramente tenga conocimiento sobre eso y que sea cierto lo que está diciendo pero la verdad es que en tiktok te encuentras mucha desinformación mucha 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 ¿cuál es tu cuenta de tiktok? porque sabemos que tú subes muchas cosas y estás preparada para esto abril sandoval medium así normal abril sandoval medium oye bueno para que la sigan en insta en tiktok y te vamos a leer unas historias para abrir un poquito de este tema me las mandan ¿verdad? ok me la acaban de mandar la productora en el chichero esta historia habla de cosas negativas que si los objetos pueden como almacenar energía negativa y cosas así nos mandan esta historia mi hermana mi hermana dormida o duerme con peluches y amanecía con rasguños en la espalda y los brazos mi mamá notó que era frecuente y solo cuando dormía con peluches un piolín que le regalaron en un cumpleaños se hizo el experimento de quitárselos y desde ahí ya no amanecía rasguñada oh my god fíjate que este es un tema bastante interesante porque aquí es donde entran las películas de terror famosas como Annabelle que sabemos que es una muñeca que ya había pasado por varios sueños y ahí es donde te das cuenta de que digo no te estoy diciendo que las películas de terror sean todo lo que lo que pasa es cierto pero por ejemplo poniéndote al ejemplo si es posible que una una persona perdón una persona un muñeco una una silla un cuadro un objeto pueda almacenar energía porque generalmente no es no tiene necesariamente que pasar por algún dueño pero de hecho es algo bastante común sobre todo en los niños como que la verdad no sabría explicarte por qué pero si almacena energía de hecho a mi hermana le regalaron una muñeca de porcelana que ya había pasado por varios dueños si tuviera las fotos ahorita te la enseñaría pero la verdad es que te parece si me las mandas y que las pongan en la edición ok ok pero que pasó era una muñeca de porcelana súper bonita la verdad es que de las que como de las que te regalan en los 15 pero esta muñeca era era ya antigua no sé si era de los 60's 70's entonces no sé por cuántos dueños había pasado pero el caso es que por ejemplo se la dieron a mi hermana porque mi vecina de de al lado pues empezó a decir no que se la regalaron a mi hija pero la llevó al viaje en carretera y se nos quedó la camioneta tres veces luego a la semana siguiente se puncharon las llantas luego a la semana siguiente nos quedamos sin trabajo obviamente mi yo de 12 era como ay claro que no o sea claro que no entonces obviamente a mí me gustaba me gustaba mucho estaba muy bonita la muñeca la verdad entonces fue ahí donde decidimos como que agarrarla y entre mi hermana y yo la teníamos ahí en las noches era muy pesado yo me acuerdo que creo que probablemente nunca lo había hecho pero creo que probablemente es ahí donde yo empiezo como que los sucesos paranormales más fuertes o sea que he vivido porque empezaban a escucharse cosas en la casa pero literalmente era alguien como cuando te paras en la madrugada a las 4 de la mañana al baño y hasta abres la llave le bajas al baño abres la puerta se escuchaba todo el miedo que yo tenía de abrir la puerta era muy fuerte yo me acuerdo que por abajo dejábamos prendida la luz del baño entonces por abajo por la puerta se veía así como caminaba alguien como caminaba alguien y empezó a ser más y más frecuente empezaron las paralizaciones sí, sí, sí no de una muñeca era como de una persona o sea como de una persona pero obviamente empezaban a escucharse pues gracias a la muñeca luego mi mamá se quedó sin el trabajo que había estado buscando por mucho tiempo un trabajo muy bueno entonces empezaron a pasar muchas cosas en ese momento nos quedamos también sin camioneta como que muchas muchas cosas que pasaron que dices es verdad ya no quiero comprobarlo más es verdad entonces obviamente nos dimos cuenta de que era verdad no me acuerdo que la hicimos creo que la tiramos y no la ¿no la destruyeron? no como que creo que nada más se la llevó a la basura o creo que sí, creo que se la llevó se la llevó a la basura o sea como para para destruirla pero yo me acuerdo como que pensé en quemarla pero dije bueno no además tenía 12 años entonces como que mi mente era como ay nada más la tiro como que no no estaba pensando muy bien como que en la quemo ¿qué hago? no como que simplemente ya era algo que habíamos hablado con mis papás pero ya había pasado por varios por varios vecinos como que como por dos vecinitas chiquitas entonces obviamente ya le habían platicado a mi hermana y mi hermana pues también siempre ha sido muy muy curiosa como yo entonces obviamente pues a nosotras no nos dio como que no nos dio morbo ni nos dio miedo ni nada y pues pasa esto pero sí claro que es posible que guarden energía que guarden energía los objetos también sí 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 claro cuando te encuentras un juguete tirado entonces en la calle una muñeca así no hay que yo creo que a lo mejor los objetos más fuertes son los que están en las tiendas de antigüedades ay no yo sufro en las tiendas de antigüedades de barrio antiguo yo sufro ¿sientes mucho la energía? sí mucho mucho no 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 de hecho mi papá aquí está de testigo que muchas veces cuando cuando se visitan como visito las tiendas de antigüedades de barrio antiguo le fue como dos veces nunca más volví a querer entrar nunca más son tiendas que sinceramente conservan una energía pesada por no por el bueno además de por el lugar que es barrio antiguo con muchos años de antigüedad por los objetos que hay que hay objetos que le pertenecieron a personas que a lo mejor estaban en una habitación donde se vivían mucha violencia familiar uno no sabe la historia detrás de cada de cada objeto sobre todo yo diría que es más cuando tienen mucho tiempo de antigüedad o cuando tienen más de 20-30 años de antigüedad con el objeto sí ya cuando son objetos pues que que pues no tienen tanto tiempo pues ya lo limpias y ya lo que yo diría la verdad es que nunca se compra de segunda mano cuadros y espejos los espejos son si lo compras de segunda mano un espejo es el infierno prácticamente muchas veces son cosas que que a veces uno uno como bueno como decirlo como que a veces uno si no es perceptible ante estas cosas pues le da igual pero inconscientemente te empieza como que a rebajar mucho la energía empiezas a sentir cosas empiezas a a ver cosas y así sucesivamente entonces yo la verdad espejos de segunda mano ni cuadros no si no no ok te decía esto de mira estuvimos en Ciudad de México el fin de semana que pasó había una muñeca ya se había ido la productora y pasé por Bellas Artes y estaba solo y en una banca había una muñeca de trapo y dije me la llevo para mi sobrina o algo pero dije no si la agarro capaz tenga algo o energías o brujerías hay gente que hace que puede hacer esto de como que aquí dejo la muñeca porque esta energía es mala así si hay gente de todo te encuentras de todo de todo si hay gente que nada más anda buscando hacer el mal de hecho me encontré una libreta justamente la productora me dijo recógelo estaba en la calle una libreta vieja que tenía muchos datos esto puede traer energía traía datos de policías y del gobierno y cosas así pero podría traer energía si está en mi casa me recomiendas estudiarla yo pues la verdad mira como a lo mejor si es un objeto chiquito pues no hombre era una libretota pero con hojas nuevas también tenía bueno ya estaba hasta amarilla las hojas pero tiene muchas hojas este para rayar tiene más de la mitad de las hojas quién sabe de dónde vendrá a lo mejor yo creo que yo creo que sí yo creo que lo mejor es que no la no la guardes porque si viene de algún lugar como era de un policía eso es lo que te lo puedo decir sí a lo mejor si viene de un lugar pues con energía pesada sí pero yo te recomendaría que no que no la guardes pero pues por prevenir a lo mejor no te pasa algo a lo mejor no te pasa nada pero pues por por prevenir ok entonces mejor la tiro ahorita llego a la casa y la tiro antes de pasar a la siguiente historia que decías de que los objetos pueden guardar energía me tomé una foto con chukis mira yo soy ese el del pelo rosa me confundo entre los chukis pero esa foto podría generarme algo malo a mí porque si ya te diste cuenta están todos los chukis no yo también me la tomaría ok muy bien entonces estoy bien bueno vamos con la siguiente historia que esta historia tiene que ver más con los viajes astrales te la leo y dice o que nos la cuente Arancita Aglo ok Aranza cuéntala si quieres desde ahí yo estaba en mi casa y en el pueblo aquí en el pueblo 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 yo supuestamente después de la que yo recibía la persona en la casa a vos me pasaron las horas a las hermanas y me dieron a la gente habla de Agatha de ingresar comida para que lo hagan y me van a arancar a la gente y porque mi comida se murió y me van a no a la gente se hizo acá y yo pensé que estaban los hijos como todavía hay una posición para arancarme y me trajo y dije no después de un día ya me levanté como a las 12 de la tarde a ver esto me lo contó como una semana después y le dije que puse esa ropa con la que me escribió yo la usé en un día pero o sea yo lo tenía conmigo eso hasta una semana de dos días que miedo la verdad es que te lo digo porque si créeme que si pasa esto generalmente son aquí es donde por ejemplo lo que me preguntabas que si había espíritus negativos que se podían pasar por buenos bueno algo así es lo que es lo que podría describirse porque porque generalmente cuando un espíritu intenta hacerse pasar por algo más primero que nada no es un espíritu o sea no es un espíritu positivo cuando pueden transformarse o pueden hacerse pasar por algo más no es algo positivo a mí también me ha pasado que por ejemplo mi mamá me ha dicho que me hable y yo le respondo y yo ni siquiera estoy o o no estoy no está tan fuerte como tu historia pero sí como que responden y yo por ejemplo que yo le hablo a mi mamá y responde y ella me dice no es que yo nunca hablé entonces pasa porque son como espíritus que son negativos que como que se transforman para poder llamar la atención de alguien o para poder llamar tu atención para que sepas que están ahí como para que sepas que hay alguien ahí como al menos moverte el tapete como para que sepas que hay alguien que está ahí un espíritu o al menos que pongas atención incomodarte eso es su objetivo no es algo la verdad muy positivo pero pues si ya no se manifestó yo creo que pues no pasa nada o sea la verdad es que de repente es como que también la energía que una persona pueda tener nuestra energía incluye mucho nuestro estado de ánimo entonces yo creo que si ya no vuelve a pasar pues no pasa nada ya cuando es algo frecuente si es bastante malo pero si no pasa seguido pues no pasa nada una pregunta desde mi ignorancia ya pasando la historia que nos cuenta Aranza que Aranza siempre tiene muchas historias muy turbias te digo es una pregunta desde completamente mi ignorancia pero ahorita que vi la foto de Chucky una medium puede hacer eso que que hacían con un muñeco puedes pueden hacer una sesión para pasar el alma el alma de una persona a un muñeco no es en serio o sea oiga porque se ríen si realmente es una duda que muchos han de tener pero se ríen aquí pero se puede hacer eso Abril la verdad es que la verdad es que yo creo que no con un medium si fuera con un medium fuera con un medium un poco más negativo o sea como que trabaja con el bajo astral que puede hacer que por ejemplo te pongo el ejemplo más claro cuando en la brujería que hacen los amarres hacen que con los muñequitos ajá bueno prácticamente a veces pasan utilizan almas de espíritus entonces sí sí se puede pero yo creo que muchas veces es como que muchas veces la gente no lo pide sino que los espíritus como que lo hacen por su cuenta o sea entran y lo hacen por su cuenta por ejemplo por eso existen los espíritus que conservan los objetos que conservan energía o los espejos etcétera bueno principalmente porque los espejos son portales pero justo justo bueno entonces sí se puede y yo mañana vengo en un no sé en un demonio de Tazmanía un peor o algo pero la neta es que yo sí tenía esa duda porque a mí yo sí soy muy fan de la película de choque de hecho hace rato tengo unos pines la productora está de testigo compré el pin de choque quemado que tiene la cara quemada me lo iba a traer fíjate ahorita tú diciéndolo de la muñeca que ibas a quemar qué bueno que no me lo trajo pero vamos a otra pregunta los espejos porque bien lo mencionas ahorita yo tengo entendido que dormir frente a un espejo es muy peligroso porque te puedes ir y ya vale este gorro ya no te regresas es verdad esto que puedes bueno ya escuché que dices que es un portal si te puedes meter a este portal no es como que sea muy peligroso pero si es riesgoso porque por ejemplo los que pasan son los de allá los del plano astral se brincan para acá eso es lo que pasa nosotros no porque nosotros con la meditación por ejemplo si yo empiezo a de hecho como que la manera en la que yo te podría decir que cruzas el espejo es por ejemplo cerrando los ojos en frente de y como que concentrándote a lo mejor yo como medium le pido a alguien que me cruce que me pase y ya es donde empiezas a sentir que de hecho por ejemplo en 2016 que yo estaba más chiquita se volvió súper viral de que los retos de que las velas y que le hablabas y que no sé qué son cosas que sí sí son riesgosas que en su momento sí se volvió súper viral y como un juego y que la gente lo hacía como para jugar a ver nos puedes explicar eso para la gente que lo quiera hacer en su casa y se graban y nos lo mandan por favor me lo mandan para regañarlo yo no lo quiero hacer pero si nos puedes decir qué hacían en el espejo qué decías y qué se te aparecía fíjate que te queda un poco mal no me acuerdo muy bien qué era pero sí me acuerdo que era como que ponías las cuatro velas de que dos acá dos acá y luego le hablabas y decías como que una frase tres veces que como algunos saben algunos otros no los números universales son el tres el seis y el nueve cuando quieran manifestar algo o quieran hacer que algo se cumpla utilicen o escriban tres seis o nueve veces pero bueno entonces cuando uno cuando yo suelo agradecer también son de que tres veces por ejemplo la presencia de un espíritu gracias 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 entonces obviamente pues yo creo que en el momento pues uno no lo sabe pero se decía como que tres veces o seis veces no me acuerdo y era algo como que el nombre de alguien o no me acuerdo el nombre creo que era el nombre de alguna persona fallecida o de algo así yo creo que en ese caso si quieren hacerlo bien no decir el nombre de alguien sino que por ejemplo pedir que los crucen al otro lado como que quiero ver el plano astral quiero ser el plano astral pero se habla claro si tú por ejemplo si tú le andas con rodeos al otro plano si yo lo hago y ando con rodeos de que no pues hablarle a alguien como que le hablas y que va a ser como que yo siempre soy muy directa y realmente a mi me gusta mucho ese tipo de como que hablarlo directo porque pues yo también hablo directo con los espíritus es de que si no me gusta que estés aquí bye y ser muy directa principalmente creo que es eso si ya simplemente pides que te crucen y ya no vas a salir de no vas a salir tu alma se transporta a otro a otro plano pero sigues estando consciente o sea simplemente es como que empiezas a visualizar puede que no 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 puede haber la mayoría de veces no hay un poltergeist que el poltergeist es como la actividad paranormal que se caen las cosas y todo eso como la película sí 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 ala puede haber y puede no haber depende mucho pero muchas veces como que nada más entras en un trance empiezas a ver muchas cosas la mayoría de veces negativas pero se ven como como imágenes creo que eso es lo principal que pasa el nombre que dices Paul poltergeist o sea tenía que ver la película también con una niña que veía la tele y veía como todo según yo es una película muy viejita pero trataba también de energías wow no sabía y yo en el espejo en la noche Jenny Rivera Jenny intentando ¿crees que esté viva? no ¿no? si está muerta es que no sí ok tenía esa duda bueno ya me voy oye nos mandan otra historia era media hora para preguntarte eso ya la otra vez aquí guardado sí dije Jenny Rivera mendiga de estar ahí escondido en las montañas a ver otra historia que tiene que ver con me dice la productora espejos el 29 de febrero el 29 de febrero del 2008 un día antes de mi 15 años fue un día normal como todos antes de irme a acostar me sentía extraña como si alguien me estuviera viendo pero no le tomé importancia cuando me quedé dormida mi cuerpo y cara estaba mi cuerpo y cara estaba volteada hacia la pared como siempre acostumbra esta persona pensé que era un sueño porque yo sentía que me acariciaban el cabello y la verdad sentía mucha paz al momento de voltearme para pararme de la cama enfrente de mí estaba un rostro cara a cara conmigo no lo pensé y salí corriendo y gritando hacia la sala donde yo veía que todos los focos estaban explotando sale mi mamá de su cuarto prende los focos que ella ve que habían explotado y me abraza y me pregunta que es lo que le pasa y le contesta que había un hombre al lado ese hombre se metió un espejo y su familia todavía lo conserva volteado a la pared con un trapo wow yo creo que en este tipo de casos si son energías ahí es donde si entraría bueno para mí más allá de que Poltergeist sea una película estos son sucesos Poltergeist que son como sucesos que suceden bueno sucesos que suceden cosas que pasan cuando suelen moverse cosas o cosas así de fuertes es ahí donde si entra este término esto suele pasar igual con energías negativas pero yo creo que probablemente sea porque a lo mejor en la casa en la que estaban o había anteriormente había fallecido alguien o anteriormente había como que si había o había estado alguien o algo así incluso puede que si dices ay no pues mi casa es nueva y como quiera me pasan muchas cosas negativas el terreno simplemente como que el hecho del terreno muchas veces pues ya se pasa a alguien más o sea obviamente ya pues son tierras prácticamente tienen mucho tiempo entonces yo creo que se conservan bastante energía y principalmente a veces se quedan ahí o sea son espíritus que se quedan ahí entonces creo que es generalmente cuando son espíritus de hace mucho tiempo los que tienen más fuerza son los negativos nunca vas a ver un espíritu positivo haciendo este tipo de cosas y creo que es importante que la gente lo sepa porque luego hay veces en que me preguntan no es que a mí me pasó algo así y yo creo que es mi a lo mejor no sé mi papá que falleció no o sea nunca vas a ver un espíritu positivo haciendo este tipo de cosas entonces yo creo que es yo creo que es bastante bastante esperá dame un segundo porque ya empecé a sentir ok este yo apenas bueno no quiero no quiero escuchar nada pero pero sí empecé a sentir ok ¿qué fue lo que estaba diciendo? ¿te llegó algún mensaje? no mensaje no pero sí estoy viendo y sí son cosas sí son cosas pesadas bueno ahora le doy la razón a las personas que decían que se sentía una vibra rara aquí porque sí 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 se ven cosas o se sienten cosas pero em ah pero te decía que prácticamente generalmente esto pasa cuando cuando son personas o sea son espíritus que ya tienen mucho tiempo de haber fallecido que están estancados o sea no espíritus son seres que ya tienen mucho tiempo o espíritus que de pronto se convierten en negativos y ya prácticamente pues hacen hacen males logré ver tu mano ahorita lo estabas orientando sí es que cuando cuando yo cuando no quiero que se me peguen yo siempre es de hecho mi papá también con las manos es esto es trabajar con la energía es trabajar lo puede hacer cualquiera cuando sí 100% de hecho por ejemplo con las mujeres que o hombres bueno hombres que tengan el cabello largo cuando ustedes sientan una mala energía de una persona en especial o una envidia simplemente es el cabello para atrás y eso también es eliminar energías trabajas con el cabello o sea Abril no quisiera desviarme del tema pero nos encantaría saber qué es lo que es por qué te empezaste reír cuando te empezaste reír yo dije ya valió gorro pero nos encantaría saber a todos qué fue lo que pasó si te están dando algún mensaje si hay algo pesado aquí si después de esa historia sentiste algo porque la persona que vivió esa historia aquí está entonces si tenga algo que ver es que si es si es pesado y probablemente a lo mejor sea de alguien que ha estado aquí alrededor alrededor del tiempo pero sí es ahorita que que volteé por arriba en ah yo no voy a voltear voltear no en en el cable si se ve como una persona a ver alguien va a voltear es que no sé es un espíritu que pues solamente pero que murió aquí la verdad es que no o sea no creo que haya no creo que haya muerto aquí probablemente era alguien que trabajaba aquí que se haya suicidado ya justo me enteré de una historia de una persona que trabajaba aquí Gloria esta historia creo que no te la he contado fue es una historia que me contó una persona que trabaja ¿estás viendo algo? no ok una persona que trabajaba aquí trabajaba en shows infantiles se quitó la vida era botarguero de muñequita Elizabeth y trabajaba aquí no se quitó la vida aquí pero si se suicidó si yo creo que principalmente era como a lo mejor el cariño que le tenía a los medios y así sabía eso oye podemos intentar conectar con algún familiar muerto de alguna persona de alguno de nosotros que está por aquí bueno amigos de Derramando el T voy a dejar en este momento es una sesión le podríamos llamar así a Abril si a lo mejor un poco resumida pero si una sesión resumida con Abril Sandoval y Aurora Menchaca de show me paso a retirar porque yo soy una persona que tiene miedo adiós más que miedo respeto ok voy a utilizar la libreta para poder escribir lo que lo que voy viendo generalmente es lo que hago yo porque me plasmo más que nada lo que veo aquí entonces me es más fácil de interpretarlo y ok cierro mis ojos y luego te voy diciendo yo lo que percibo ya me vas diciendo tú si sientes que sí o si no ok ok no Ok. Mira, primero que nada, él me dice como si él se sintiera nervioso porque sentía que si él llegaba a entrar, que ya no iba a salir. A esto me refiero como que, en dado caso, fue como en cuestión de días que como que lo llevaron a, no sé si a hospital o algo similar. Porque él me dice como que, es que estoy nervioso porque yo siento que si ya entro, yo sé que ya no voy a salir. Pero como que no lo voy a decir porque es algo mío. O sea, no, 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 como que mejor no lo digo. Entonces, no sé si no lo llegó a decir. Sí, estaba en hospital. O sea, sí, lo llevaban como tres veces a la semana al hospital. Y de casualidad, ¿sabes si en algún momento él ya estaba como que un poco resignado? Porque yo lo noto como que un poco resignado, pero no lo noto. Sí. Como que en cierta parte no quería transmitir negatividad a otras personas, como que no mostrar su preocupación. Pero en realidad él me muestra que ya estaba resignado. Sí. Como que ya, él me dice que se sentía, de pronto se sentía muy mareado y que se le bajaba mucho la presión. ¿Algo de esto tiene que ver con su fallecimiento o le pasaba algo así? Sí. Ay, ya quiero llorar. Sí. A él le realizaban nemodiálisis, entonces sí se le subía y se le bajaba la presión a veces. Ok. ¿Por qué? Porque probablemente fue de las cosas que él sintió como al momento de fallecer o antes de fallecer. Él me dice que de pronto sentía que no tenía ni siquiera como que ánimos para levantarse, como que el cuerpo cortado. Me menciona que pues en realidad esto no es, que no creas que él se está quejando porque él tuvo una muy buena compañía a su lado y familia a su lado. Menciona también como que siempre se sintió muy acompañado, muy como a pesar de que no fuera mucha gente, como que sentirse muy acompañado o que realmente me dice que nunca se sintió solo. Siempre tenía como que alguien que lo acompañara, que a lo mejor aquí al hospital, a las consultas o no. Mi abuelita, siempre. Siempre lo acompañaba a ella y a veces mi mamá. Él también se apoya mucho en ti o siento que tu abuelito también se apoya mucho en ti. ¿Y sueles hablarle muy seguido o sueles como que apegarte a él muy seguido o no sé si lo pienses mucho o algo así? Sí. Porque a lo mejor, por ejemplo, tú me puedes decir que sientes que tu mamá le habla mucho o llora mucho en el panteón, pero como que cuando él se siente apegado a tu mamá, no solamente se siente apegado a tu mamá, sino que también se siente muy apegado a ti. Entonces, yo creo que es como por la razón de que las siente ambas en comunicación con él. Y me dice que nada más quiere hacerte saber que él... ¿Su familia no es de aquí o él no es de aquí? De Monterrey, no. Porque él me dice que te quiere hacer saber que él no está aquí. O sea, que está en su... Allá. Ajá. Pero lo veo como muy verde el lugar, como muy... No tiene mucho que ver con Monterrey. No sé si tú quieres hacer alguna otra pregunta. ¿Sientes que todo bien? Pues nada, que lo quiero mucho. Se escuchaban ruidos aquí atrasito de nosotros, donde está Jorge, donde estaba mi sobrina, donde estaba yo. Se escuchaban muchos ruidos. No sabemos por qué, porque no hay nadie ahí atrás, pero se escuchaban ruidos. Es que yo te digo que sí he estado viendo. Digo, ahorita ya estoy más tranquila. Fíjate que está raro, a lo mejor. Está pues de historias de Medium. Me comuniqué con el Señor y ya me siento como más tranquila. Ya es como... Porque, o sea, obviamente yo empecé a ver... Empiezas a ver imágenes fuertes. O sea, de espíritus que, pues, no están descansando en paz. Entonces, te comunicas con alguien que sí está tranquilo y que sí está en paz y ya... Como que ya... Me respiro. Sí, me siento más tranquila. Como que incluso te hace sentir mejor. O bueno, al menos a mí. Entonces, yo creo que ya me siento más tranquila. Y bueno, inicialmente ya no estoy viendo nada negativo. Entonces, por viva. Ok, qué bueno. Y yo también así de... Ay, ya puedo respirar. Y está atrás de ti. ¡Ay, no! No. Y ahora porque no pusieron una tela negra. Siempre ponen una tela negra aquí. Oye, este... ¿Qué pasa con las moscas cuando hay muchas moscas en un lugar? Eh, yo creo que es brujería. Yo siempre lo tomo mucho como brujería porque... No es como las abejas que a lo mejor se puede hacer. ¿Una colmena? Ajá. Ajá. Yo siempre lo relaciono mucho con que hay exceso de insectos en algún lugar en brujería. La gente que nos pregunta o ha preguntado sobre qué onda, dónde consultas. ¿Tienes también un negocio? Creo que vas a iniciar con tu mamá. Sí. Sobre las consultas, actualmente en mi Instagram, que igual es abril sandoval medium, todos los domingos se abre la agenda. Se abre a la una de la tarde, hora central de México. Se abre a la una de la tarde. Y prácticamente ahí están las instrucciones. Solamente ponen lo que quieren, ya sea de guías, de vidas pasadas, de media unidad, y la hora y el día que quieren, y ya. Nada más esperar el mensaje de ser seleccionados. Únicamente por ahí, es el único Instagram que tengo, me da mucho pendiente porque hay muchas cuentas falsas que están sacando dinero. Y pues no, la única que tengo es así, abril sandoval medium, ni con ninguna L extra, ni con ninguna A extra, ni nada. Es simplemente así. Y el negocio de las velas, que es relax y un bajo velas, que son velas aromáticas y son velas con cuarzos intencionadas que estamos, por ejemplo, haciendo de protección de romero, con cuarzos de obsidiana, que como mencionaba, es una muy buena para la protección. Y pues prácticamente, prácticamente es eso. Ok. ¿Algo más que quieras agregar después de tanta charla? Después de yo haber quedado, ¿cómo? No, pues que prácticamente es un tema con el que a lo mejor todos podemos tener, o podemos darnos la oportunidad de escuchar, seamos creyentes o no. La verdad es que yo siempre he dicho que a mí no me interesa mucho si la gente cree o no. Mientras yo sepa que lo que yo hago es inicialmente para poder ayudar y para poder hacer que la gente se sienta en paz, me digo, estoy bien. Pero sí, yo creo que es un tema que todos nos podemos tomar como la libertad de escuchar, de escuchar opiniones distintas y como siempre tener una mente abierta a escuchar opinión de alguien más, aunque no creamos las cosas. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por haber estado acá. Acá aprendimos creo que mucho, escuchamos historias medio tenebrosas de personas turbias y pues muy turbias, ¿verdad? Pero mira, la productora es muy fan de todo este tipo de cosas. Vamos a ver si ahorita pregunta algo, ¿verdad, Gloria? Pero lo veremos al finalizar esta grabación. Muchas gracias por estar acá. Gracias a tu papá que también nos acompañó. Muchas gracias, señor. Nosotros nos despedimos. Estuvo con nosotros Abril Sandoval Medium para que la contacten en su Instagram. Yo soy Suriel Sánchez, una producción de Gloria Quesada y nos vemos en la siguiente derramando el té.